muy buenas y bienvenido en general un minuto para el tuyente el tuyente de la liga vamos a enseñar el standing 16.5 tercer lugar si gano subo al segundo lugar ya el tuyente ganó 4-0 el que me voy a preguntar ha perdido 3 juegos y juega y esta en el noveno y el la semana la temporada pasada se ve en quinto lugar vamos a por aquí vamos a ver un saludo voy a colocar un saludo voy a caer ah usted lo ¡Gracias! Al momento... Quizás pongo yo... No... Me condicen una cosa... A ver... Un poquito más... Un poquito... Ahí el 15... Ahí viene el tercero... Tercero... Vamos a ver... Ya no es aclaro... El limpi 5... Ok... Si yo no... Vamos a ver que es de Watson... ¡Ay no Watson! ¡Madre! ¡Gracias! ¡Gracias! Te Créo Tienes que 24 Lo saco osea vamos al 25 y al 15 vamos a sacar al 25 y al 15 25 25 y 25 esto y ahora ahora si si se vuelen se vuelen por unos minutos vamos a ver si si yo puedo hacerlo no 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 hay un que no lo dice a ver 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 Deja otro Voy a dejarlo Voy a dejarlo Voy a dejarlo Voy a dejarlo Sube ¡Oy si! ¿Qué tal de se siente? No es que se siente ¡Oy si! Si va pero Un beso Lo que se pasa Yo tengo un beso De que pasa Y ¡Oy! 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 Y...! ¡Oy! 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 Nunca puedo jugar con uno de ellos No, 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 no No, no puedo estar dentro de otro No me voy a contar de conseguir esto Pero eso es 54, mira Y el título va a ser, dime Que no hay abajo Lo que no he jugado, mira Hay un pequeño lugar, mira Se quedó en 10, mira Eso es que se quedó en 10 Total que pinta No, 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 no ¿Sube uno? Si, 56 Pero eso no se cuento Me quedo en el segundo lugar A ver, 2 puntos Mañana a las 11 Y 5 Porque yo voy a entrar a las 11 y 4 Bye bye de V´A ¡Suscríbete! Seguimos en mi mathematical Y autómate Cominda Tomas Tomas Gracias por ver el video.